El expresidente ruso Dmitry Medvedev recientemente se refirió a la situación actual entre la Federación y Kiev sobre un hipotético resultado de la contraofensiva en el que tuviera éxito y en que se viera en riesgo la ocupación de territorios de Siberia. Pues el vicepresidente del Consejo de Seguridad se ha referido en este tema recientemente y bueno, según había punto pro lo ha dicho literalmente que si fuera así, que se viera en riesgo de que se apoderaran de zonas de Rusia, dijo que se tendría que apostar por el uso de equipos estratégicos con el objetivo de garantizar la seguridad y los territorios del país, aduciendo que para este objetivo el papel de las Fuerzas Armadas de Rusia juegan un papel muy importante y según lo ha dicho el funcionario de Rusia, otro rol del ejército ruso sería el de prevenir un conflicto global. Han sido las palabras del expresidente ruso en las últimas horas añadiendo que no habría otra solución, esto en respuesta a las palabras del presidente de Ucrania que afirmó que la guerra está retrocediendo gradualmente a territorio ruso. La presión rusa quebró en el campo de batalla. Hoy es el día 522 de la llamada Operación Militar Especial que los dirigentes rusos esperaban que durara una o dos semanas, dijo Zelensky. Según el mandatario, Ucrania se está fortaleciendo poco a poco y la guerra está volviendo al territorio de Rusia, a sus centros simbólicos y bases militares y este es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo, añadió. Zelensky advirtió, sin embargo, que Rusia aún puede atacar las infraestructuras energéticas críticas de Ucrania este invierno, como hizo el año pasado, con efectos devastadores. El presidente dijo que el domingo se reunió con funcionarios regionales para discutir los preparativos de posibles escenarios. El domingo, Zelensky también se reunió con combatientes y equipos médicos durante una visita a la región occidental ucraniana de Ivano-Frankivs. De otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los militares, a los veteranos y a todos los ciudadanos del país durante un discurso pronunciado en San Petersburgo con motivo del Día de la Marina. Según el mandatario, en su alocución ha dicho lo siguiente. Nuestra armada ha sido durante siglos y sigue siendo el guardián inquebrantable de las fronteras de la patria. Su orgullo y su gloria, dijo Putin. Nuestros marineros, todas sus fuerzas, nuestros marineros, dan todas sus fuerzas. Muestran verdadero heroísmo, luchan con valentía, como nuestros grandes antepasados. Este año participaron en el desfile de 45 buques, barcos y submarinos, así como 3.000 militares, según el Kremlin. Putin añadió que uno de los 30 nuevos buques que se incorporarán a la flota rusa, una corbeta lanzamisiles llamada Mercurio, recibe su nombre. En memoria de la tripulación de un legendario valero ruso, conocido por su batalla contra dos buques en el siglo XXI. Parte de los buques de guerra que estuvieron en la secena fueron los siguientes. El submarino nuclear Severodonvík, el submarino Velikieluki, el submarino de ataque Ufa, la corbeta lanzamisiles Uglitz, la fragata Admiral Gorskov, el buque de desembarco Iván Green, buque de misiles del proyecto Karakurt. Pero por otro lado, las fuerzas ucranianas recientemente dieron a conocer a través de medios occidentales, como la CNN, el poder que tienen sobre las fuerzas navales rusas con los drones submarinos. Es decir, lanchas no tripuladas, que tendrían la capacidad de llegar hasta 800 kilómetros de distancia a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Algo que, según el ejército ucraniano, las convierten en un objetivo muy difícil de interceptar. Bueno, aquí hay que hacer una salvedad. Algunos drones submarinos sí han sido interceptados por las fuerzas rusas, específicamente en Sebastopol. Y este tipo de drones, que se están mostrando en los medios internacionales, habrían sido claves en las acciones de la SAFU contra la infraestructura de el puente de Kers, que une a la península de Crimea con Rusia llena, arremetida contra un buque de Sebastopol. Y bueno, con estos drones, ahora hablo de los aéreos, están llegando de nuevo a Moscú, causando daños a edificios no residenciales. Y se habla de unos 25 drones que fueron lanzados contra objetivos específicos en la península de Crimea, asegurando por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que todos los objetivos fueron interceptados. Y bueno, esto como lo decimos luego de conocerse estos hechos, repetimos, Zelensky ha dicho que cada vez, gradualmente, la guerra se va trasladando al interior de Rusia, y que esto obligaría al país eslavo que dirige Vladimirovich a trasladar los métodos de interceptación al interior del país, quitándolos del frente de batalla. Según las estimaciones de Kiev, y esto lo están diciendo expertos analistas, estaría dando ventaja a la SAFU para ir recuperando gradualmente algunas zonas en la línea del frente. Pero esta información contrasta con los informes que llegan de Robotino. Allí, el ejército ruso lanzó una contraofensiva y recuperó las posiciones en la zona de Robotino como parte de la confrontación activa en la dirección de Zaporozhye entre las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania, que lograron organizar un contraataque exitoso y recuperar el control de una serie de posiciones claves previamente perdidas al noreste de la aldea de Robotino. Así lo informan los corresponsales militares del proyecto War Gonzo. Según la información disponible de Avia.pro, la artillería rusa estaba lanzando activamente contra las posiciones del personal militar ucraniano en los asentamientos de Stemnoe, Novandrivka, Ornekovo, Guljapole y Krasnoe. En las acciones, aseguraron la supresión necesaria de los puntos de tiro de enemigos y crearon las condiciones para una ofensiva exitosa de las tropas rusas, dice el proyecto War Gonzo. En respuesta a la actividad de las tropas rusas, la parte ucraniana utilizó artillería para combatir las posiciones de las Fuerzas Armadas Rusas en los asentamientos de Cheverbianca, Robotino y Verbove. Las acciones por parte de las Fuerzas Rusas para recuperar el control de las posiciones estratégicamente importantes podrían afectar significativamente el curso de la contraofensiva en los próximos días. Según una publicación del diario Más, el puente de Crimea habría sido cubierto de ataque de drones marinos con barreras, esto como parte del fortalecimiento de la protección del puente de Crimea. Se instalaron barreras antisabotaje especialmente en él. Esto forma parte de las medidas para mejorar la seguridad de la instalación estratégica que se brindan para protegerse de posibles ataques utilizados con drones tanto de superficie como submarinos, según la información que está proporcionando el medio ruso MASH. El fortalecimiento de la protección del puente se debe a la intensificación del uso de la tecnología no tripuladas por parte de Ucrania en los últimos años. De momento se encuentran instaladas barreras en la parte del puente, pero en el futuro está previsto ampliar este equipo en toda su longitud. Las barreras de auge son medio eficaz para contrarrestar a un enemigo capaz de violar la integridad estructural de un objeto o su funcionamiento, complicando significativamente la posibilidad de operaciones submarinas y de superficie en el área del puente, creando obstáculos adicionales para el sabotaje. Cabe la pena aclarar que por el momento no hay comunicados oficiales sobre este tema por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. En las últimas horas se ha conocido el pronunciamiento del Papa Francisco que insta a Rusia a reincorporarse al acuerdo de granos en el Mar Negro en el mensaje del Ángelos. El Papa Francisco instó este domingo a la Federación a reincorporarse a un acuerdo crucial que permitiría la exportación de granos ucranianos después de que Moscú anunciara a principios de este mes que suspende su participación, lo que generó temores sobre el suministro mundial de alimentos. Según el Papa, No dejemos de orar por la Ucrania atormentada donde la guerra arrasó todo hasta el grano y esto es una grave ofensa a Dios porque el grano es un don suyo para alimentar a la humanidad y el grito de millones de hermanos hambrientos y hermanas sube al cielo, dijo el Papa durante el mensaje del Ángelos, haciendo el llamado a las autoridades de la Federación Rusa para que la iniciativa del Mar Negro se reanude y el grano se transporte de manera segura, continuó diciendo el Papa. Mucha atención porque en Arabia Saudita se va a plantear una cumbre donde ya al parecer se va a comenzar a hablar de paz. Lo ha confirmado Kiev, confirma Ucrania el inicio de conversaciones de paz justa en Arabia Saudita el 5 y el 6 de agosto, confirmado el inicio de conversaciones, cuyo elemento fundamental sería una de las condiciones para que esto suceda, la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Hasta el momento que estamos grabando el video, Rusia no se ha pronunciado al respecto de esta petición, de este movimiento, lo que sí es que es primera vez en este 2023 que Ucrania pide conversaciones de paz y esta vez lo hace con Arabia Saudita que puede jugar el papel de mediador perfectamente, al igual que lo está haciendo Turquía o más, precisamente por su carácter de unificación de los bloques de China, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Europa y Rusia. Además, Moscú ha dicho que no quieren frente a los directos con la OTAN en Siria, pero que está lista para cualquier escenario poniendo también encima de la mesa la posibilidad de que esto siga escalando en conflicto, aunque Ucrania vaya dando pasos hacia la paz. Es por lo pronto la información que tenemos a esta hora. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas, activar la campanita roja de notificaciones. Recuerde suscribirse al canal y muchas gracias por los minutos que usted dedica a nuestro trabajo informativo. Un Dios les pague y nos escuchamos en el próximo contenido informativo para hoy.